¿Ya ha aparecido ya? Si Bienvenidos a la grieta del invocador Bueno a ver si así me carga bien el sonido Porque en los videos que he hecho ninguno se me oye ¿Dónde ha ido Gloria esa? Está en base Está pero no está 30 segundos para los subtítulos Me pillo botas ¿no? A ver ¿qué? Pizzo de botas y poción Bienvenidos a la grieta del invocador ¡Gracias! Ya esta... Me he estado más o menos igual Ya ves Ostia, que atesta aquí tío ¿Era el cabrón? Vete, vete tío Machos son unos camperos estos Dame uno colectivo Ah pues fote un build Ah lo que hace este al nivel 1 ya tiene esa está apoyador el garen es Tío, no falles la última Tu ulti No falles, que la fallas siempre, tío Gana huevos, macho Venga, venga, dale Está muerto, está muerto Pero lo que ha hecho es Garen, ¿eh? No, que está todo ficado Están disfrutando, amigo Ese es que no se va a morir No, es que cuando lleva un Panteón, un G Sin Sao, te crees que es ese ¿Te crees que qué? ¿Te crees que te lo va a cargar todo? De dos, tío A ver, ya Es que a él me da a su de Garen Ya Hostia, como sacas, tío Ahora cuando puedas Hacemos a su Uy, este Lo veo muy confiado, ¿eh? Lo siento por aquellos que se cubre en mi camino Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué ha hecho, loco? Que estaba tirando la Q y no me he dado cuenta Bueno, al menos la kill se la llevaba a ver Hostia, está solo, tío No, no sé lo que ha hecho ahí, tío Agua ¿Le pillo botas, no, o qué? Sí, pillate la Berserk Oye, ya me las he pillado, bueno Quería pillarme el primer espadón Está de guay Están ahí, creo, no sé Pero no creo que tengan mucha vida La gloria es que estará con los hijos o algo Escucha No sé, tío, pero por ejemplo las habilidades como las de Airreal no las fallo mucho, la verdad ¿Qué pasa? Yo que no estoy andando de aquí ¿Qué paquete? Bueno, se me hace Se las come todas, tío Se las come todas, tío Se las come todas, tío Oh, tío Qué suerte, en serio Vale, ya tengo la ulti El Galen, escucha Comprá un war para poner ahí La voy, tío No sé ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Cómo que no me escuchas? A ver si Ah, choc, este tipo me encanta con la boca Vale, ahora estará útil para nada, en serio No tenía manada, me cago en todo Vale, sube el level 6 Venga, ¿qué nos hacemos? Veo Veo Me voy, me voy O sea, no, ¿qué haces del Garen, loco? Vamos Qué loco, tío Está fatal este hombre Tu equipo ha destruido una torreta Tranquila, tranquila Hay un guardián, ¿no? No tenemos manada, no tengo manada No tengo manada ¿Está bien? Sí Sí No tengo manada No tengo manada Estaba bien ¿Estás bien? Estaba bien Sí Tengo manada me apaño cuidado que va el Garen tambien bueno Garen va level 4 ahi a muerte va a muerte tío me voy a hacer que no tengo nada tío no viste con ella eh además tengo para espada ah te has ido tío te has ido no jodas cuando quise jugar ya estaba asi pues me hiciste perdiendo que viste haciendo que viste haciendo que viste haciendo que viste haciendo quito el lote hay cuidado que viste no lo he dejado huevo eh no lo he dejado huevo no lo he dejado buena buena fíjense porque esta en el jungle me va a matar me va a matar cuidado cuidado que va la lebra ya mira no no la has fallado ya voy a... voy a hacer aqui la win bueno buah que es? ahora vamos a su... vale cuidado 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 que ha destruido una torreta mira le voy a cortar los dedos con eso yo no te voy a cortar los dedos yo no te voy a cortar los dedos hostia es mas terrible un sitio bueno va 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 tonto soy no te voy a matar no te voy a matar nada mal si no te voy a matar el garen ese esta ahi para matarlo loco el garen ese esta ahi para matarlo loco y va esta muerto si al final le daba hito con la tonteria apuchamos a su ven se lo hubieran hecho se lo hubieran hecho que lo van a matar y lo van a matar no y 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